En este vídeo te estaré mostrando la mejor herramienta, sí, para reparar cualquier clase de vídeos que se encuentran corruptos de una forma completamente instantánea. Así es que, vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos, sí amigos míos, nuevamente a un tremendo vídeo, a una magnífica herramienta que les voy a estar compartiendo abajo. Ahí los enlaces en descripción y también en el comentario fijado, porque tenemos esta situación donde si te dedicas a publicar vídeos en YouTube, manipulas vídeos constantemente de cualquier índole educativo, prácticamente tutoriales, llámese cualquier clase de manipulación de vídeos, pero a veces te salta que son corruptos, no se pueden reproducir, prácticamente tienen errores en los formatos. De igual manera, esto en cualquier tipo de formato mp4, mod m4, m4v, ojo porque te traigo la magnífica herramienta. Hablo de 4 de edit, vídeo, repare, repara vídeos mp4 y mod corruptos de manera instantánea, completamente free. Y tiene una versión pro, repara vídeos sin importar cómo se corrompieron, cómo se dañaron, en cualquier escenario. Así es que, los enlaces como he dicho abajo en descripción, también de comentario fijado, formatos compatibles, una gran cantidad y también dispositivos soportados. Así es que, repara vídeos corruptos en tres sencillos pasos y vámonos directo ya al grano, porque ojo, ya tengo el programa que está aquí instalado. Vamos allá, porque tenemos acá la interfaz de este, que es 4D, file repair y ojo, porque tenemos acá reparación de vídeo, pero también tiene una opción, que no estaremos abordando tanto en este vídeo, pero es reparación de fotos y déjame decirte que yo, por ejemplo, tengo acá lo que es este archivo de vídeo, que si yo lo quiero reproducir, vamos a observar que no puedo, porque me salta el error de que el reproductor de Windows Media detectó un problema al reproducir este archivo. Está corrupto, no se puede ahí reproducir, tiene una falla completa ahí y lo que voy a estar haciendo de una manera completamente rápida es añadir, clic acá en añadir, que sería el primer paso, le voy a dar clic acá en el archivo, lo importa ahí, me dice el tamaño, me dice que es desconocido, aquí me dice que puedo agregar inclusive más vídeos y después me dice acá la opción de eliminar todos los resultados, que aún no está reparado nada y de esta manera le puedo dar aquí en iniciar la reparación, si le doy en iniciar la reparación, me dice que todos los vídeos han sido completados y reparados y puedo ver el resultado y puedo ver el resultado de la reparación y exportarlos, doy ver el resultado y lo vemos, ya está completamente visualizado, le puedo dar aquí una previsualización, lo tendríamos ahí, este fue el vídeo que no se pudo reproducir con el Media Player y que ya está de una forma completamente rápida, de una forma sencilla, lo puedo visualizar y ahora sí poder exportarlo, así es que esto me gusta demasiado porque esto funciona perfecto en cualquier escenario, le puedo dar aquí, le puedo dar ahí, puedo obviamente tenerlo acá, me dice que el formato de vídeo, vídeo reparado, ahí lo tenemos funcionando perfectamente en Media Player cuando no funcionaba correctamente, así es que esto va perfecto en cualquier escenario donde el vídeo tiene fallas, está corrupto, vamos a estar probando en diversos escenarios donde de igual manera tengo problemas con los archivos multimedia, tenemos otra situación donde, por ejemplo, aquí voy a estar dándole, acá tengo un vídeo, quiero observemos que no se reproduce absolutamente nada, vemos que me marca, le doy reproducir de nuevo, no hace absolutamente nada, vemos este problema donde no puedo visualizar el contenido y acá tengo, por ejemplo, otro vídeo del mismo índole donde de igual modo también arroja un error, así es que, que es lo que voy a estar realizando, le puedo dar aquí clic en añadir, si le doy acá, vemos que acá lo tenemos, le puedo dar iniciar reparación y podemos ver los resultados y de esta manera podemos observar que ya lo tengo de una manera completamente fácil, sencilla, sin ninguna clase de dificultad, vemos que ahí lo tengo, ya el vídeo completamente recuperado, en el formato, le puedo dar clic en exportar, le puedo dar ver los resultados y de esta manera, pues ya tengo lo que es el vídeo completamente reparado, así es que vale muchísimo la pena, como he destacado, un gran programa que se centra en la reparación de una forma rápida, sencilla, sin ninguna clase de dificultad, tres pasos para repararlo y de hecho también puedes reparar fotos, pero esto ya lo estaremos realizando en un futuro vídeo, así es que, si es que ya te lo destaco, 4D Edit File Repair, sin duda, sin duda un programa que nos ayuda a reparar los vídeos recortados, granulados, distorsionados o borrosos de una manera completamente instantánea, vídeos parpadeantes, vídeos borrosos, visualización de vídeo lento, vídeo atascado, reparar cualquier archivo en cualquier formato, así es que, nada de lo así con esta magnífica recomendación, me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima, bye bye. ¡Suscríbete al canal!